¿Qué más, pues? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué más, pues? ¿Cómo te ha ido? Sigue soltero, ya tiene marido Sé que es personal, perdónalo atrevido Te pedí de navidad y Santa no te ha traído ¿Pero qué más, pues? ¿Qué ha habido? Te perdí el rastro por distraído La fama de esto me tiene jodido Pero no me olvido de lo sucedido Regálame otra noche, quiero verte Y hay que aclarar un par de cosas pendientes Más que lo que, ¿dónde estás? Dime a ver que yo voy Voy Lady, lady, me perdiste de vista Ahora con otro, ¿con quién vacilo en la pista? Algo si no me insista Da mucha vuelta, parece motociclista Hey Ninguna cosa no te aporta Tengo este body sin hacer deporte No, no, no Nada más es que me importe Porque mi brujo la hacía cambió su norte Uh, cambio desde que te fuiste Yo solo, yo quiero que me adoptó No, no, no Que me importa No, no, no No, no, no No, no, no No, no